listo ya estamos entonces en estos momentos en vivo les doy la bienvenida a cada una de ustedes chicas gracias por haber aceptado pues esta invitación de estar aquí yo sé que para la mayoría de ustedes esto es como un reto nuevo el estar trabajando con porcelana fría porcelana y crón y pues me encanta tenerla aquí entonces qué tal si cada una da un saludito de las que están allí empecemos por nati que está abajito saludemos hola hola a todos vamos a hacer lo que podamos estamos a poner allí vamos a intentarlo no nos está oyendo además escuchan si a nati si la están escuchando aunque soy yo la que no escucho a ti bienvenida no escuché que dijiste pero bueno qué rico tenerte acá me encanta tenerte acá bueno entonces qué tal juanita si nos da un saludito hola chicas buenos días por aquí a todas pues aquí apoyando las no voy a hacer trabajito pero este aquí voy a estar aprendiendo viendo bien listo juanita todavía no las estoy escuchando estamos tratando de solucionar aquí ustedes se escuchan pero yo aquí no estoy escuchando listo entonces vamos con blanca que nos dé un saludito blanca sí hola buenos días yo soy blanca y la saludo desde estados unidos este aprender a ver cómo nos va bienvenidos a todos déjalo entonces cómo estaban listo blanca entonces buenos días no me imagino que todavía está un poquito ocupada porque ella está en su estreno de su vídeo entonces pues nos saludará de pronto ahorita cuando ya se desconecte de su estreno entonces como les estaba contando ustedes ahorita por interno vamos a empezar con unas cosas muy muy básicas muy sencillas digamos que vamos a hacer como la clase de pre kinder de porcelán y crón y luego hacemos algunas cosas más complicadas a ver voy a tener aquí la masita la idea es que yo pueda ver qué están haciendo ustedes entonces cuando vamos a coger el color que quieran vamos a empezar haciendo estas florecitas de acá que son las más básicas más sencillitas voy a poner esto por acá voy a tomar este rosadito para trabajarlas listo lo primero que vamos a hacer es bolitas bolitas pero primero preparemos la masita la emulsionamos la ablandamos la preparamos sí entonces aunque suena irónico enseñar a hacer bolitas una forma de hacerla es con los mismos dedos aquí es donde ensayamos a ver qué tal estamos de agarre de pinza listo la otra forma de hacer bolita es en la palma la hacemos así la hacemos así o la otra es con las dos palmas listo hacerlo así entonces aquí tenemos tres bolitas un consejo cuando hagan bolitas cuando hagan cualquier forma es háganlo fuerte háganlo fuerte para que la masa se compacte y no queden grietas porque a veces nos pasa que hacemos de pronto así hacemos de cualquier forma y yo no sé si alcanzan a ver voy a tratar de acercarlo aquí a la cámara que se ven como unas grietas ven entonces cuando se seca la masa eso se abre y se ve feo entonces tenemos que hacerlo tan fuerte apretadito cosa que desaparezcan todas las grietas que puedan haber listo entonces para esta flor que estamos haciendo vamos a hacer cinco bolitas del mismo tamaño listo con cinco bolitas ojalá pues en lo posible que puedan ser del mismo tamaño y una bolita del color que ustedes quieran que va a ser el centro acá bien entonces si su masa está muy fresquita lo pueden ir pegando de una vez si no entonces él le ponen un poquitico de pegante y la pone yo en este caso la puedo poner así porque la masa está muy fresca entonces ella se va a juntar de una como les decía yo lo hago rápido y luego lo voy a hacer más paso a paso con cada una entonces miren ya está mi flor bueno allí así lo que voy a hacer ahorita es con el punzón simplemente marcar acá así como el chuzoncito inclinado y ya tenemos la primer flor es la flor más sencillita que hay este la podemos utilizar como para hebillas de las niñas para decorar cositas sencillitas canasticas frasquitos lo que sea voy a volver a hacerla entonces paso a paso nuevamente y la voy a hacer un poquitico más grande para que ustedes lo vean mejor un truquito que se puede usar a veces aquí entonces vamos a hacer un cilindro cierto un truquito es hacer un cilindro y cortar del mismo tamaño como las porciones de los pétalos aquí me salieron cuatro y ya de ahí puedo formar las bolitas ese es un truquito que podemos usar para que nos salgan todos los pétalos iguales entonces ya que los tengo recortados voy a hacer las bolitas recuerden yo las estoy haciendo muy grandes para que ustedes puedan como como verlo mejor ellas entre más chiquitas van a quedar mejor de hecho nuestra muñeca lleva una miniaturita de rosita aquí listo así y el último acá listo tengo cinco bolitas en estos momentos voy a hacer la última del centro listo así ahora voy a armar como van ustedes con las bolitas no se escuchan yo ya las tengo no las escucho a ellas hablar están hablando ya todas tienen las bolitas y blanca está hablando y no 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 la escucho es que ni siquiera me escucho yo entonces volviste a cerrar todo ahí está bueno listo blanca me estabas hablando listo ya tengo las bolitas listo nati ya las tienes listo nati bueno entonces voy a empezar a juntar las bolitas vamos a ir las colocando alrededor vamos a ir las colocando alrededor que se despega fácil y 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 bien y te estamos haciendo cinco bolitas de un color una bolita de otro color para el centro todas del mismo tamaño ok ya me pongo en ello bien entonces una vez la hemos empatado lo que vamos a hacer con el punzón que es así como un palito hundimos como por donde está la semilla y nos vamos hacia atrás listo nuevamente hundo y nos vamos hacia atrás hundo y nos vamos hacia atrás y así lo vamos a hacer si blanca con ese o sea que sea como un chocito así y si queremos le podemos hacer una textura a la semilla entonces hacemos chocitos aquí alrededor y nos queda la semilla y esto eso blanca muy bonita como nati eso nati super muy chévere listo esto es como la flor más básica más sencillita que podemos hacer nos sirve por ejemplo juanita que hace comidas con fondant podrías hacerla para decorar este un cupcake para el de la madre lindo fácil de hacer y todo bien vamos entonces a pasar a un paso un poquito más complicado listo voy a hacerla rápido y luego lo hacemos paso a paso estas florecitas son más delicadas pero sirven mucho para decorar frasquitos canastica detallitos chiquiticos que vayamos a hacer son súper diminutas pero muy bonitas la gente hace mucho en blanco para hacer arreglos para para primera comunión los famosísimos ramitos de azahar algo así se hacen con esta entonces voy a hacer una bolita luego una gota aunque suene irónico como les estaba diciendo yo hoy hay que enseñar cómo hacer una bolita hay que enseñar cómo hacer una gota una forma es que pongas el dedo en diagonal y haces adelante y atrás entonces queda una gota listo otra cosa que yo hago es que con mis dedos los pongo como si fuera a dar un pellizco y hago hacia adelante y hacia atrás y entonces hacemos la gotica si bien entonces tenemos la gotica voy a hundir con el mismo punzón con el que estamos trabajando y voy a empezar a abrir como si fuera a ser una campana bien yo aquí la estoy haciendo grande miren queda así la campana luego voy a tomar las tijeritas y corto cinco pétalos o sea cuatro cortes y me salió uno más grande bueno entonces aquí es la parte más básica y luego podemos hacer tres flores diferentes después de esta parte más básica una es que cojamos pétalo por pétalo lo aplastamos aquí con el punzón yo lo coloco sobre el dedo y entonces aquí aplasta un poquitico o extiende un poquito más para que la flor quede más delicada así entonces miren como se va preparando y van quedando más abierticos los pétalos y lo que hago entonces después es que vuelvo y pellizco aprieto aquí un poquito y luego pellizco hacia atrás ahora acá y pellizco hacia atrás así bien y luego entonces vuelvo y formo como la campanita listo voy a volver a hacerlo aquí tengo otra entonces otro color si tienen una herramienta como esta que es como una gotica les va a servir más entonces bolita gotica si si tienen esta hundimos y vamos a ir abriendo la campanita si no la tienen igual con el palito con el que estábamos trabajando listo como van ustedes listo vamos a cortar los cinco pétalos o sea cuatro cortes nada más ¿tú las tienes noteadas? no no ah bueno uno ahí si nos toca digamos la práctica nos ayuda a cortar los pétalos parejos pero siempre nos va a pasar que nos queda uno más grande otro más chiquito entonces vamos a uno dos tres y cuatro cortes si voy muy rápido me dicen bueno ya van catorce personas en estos momentos en vivo por youtube los saludos gracias por estar conectados espero que pues si tienen alguna pregunta me dejen el comentario cuéntenme qué les parece hasta ahora la clase estamos haciendo un paso a paso de flores básicas sin mayores herramientas listo que me quedaron cuatro pétalos cuatro pétalos bueno como te digo es práctica de uno ir y ir haciéndolo haciéndolo hasta que les salgan si son cuatro cortes quedan salen cinco pétalos ¿cómo? es que yo le ¿por qué quedan cuatro entonces? entonces hiciste tres cortes hiciste tres cortes uno 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 dos ok uno ¿está que empezaste? uno dos tres cuatro uno dos tres sí bueno entonces dale cinco volví a darle cinco entonces a ver cómo te va voy a volver a hacer aquí damos una naranja ¿cómo te va a ti Diana? ya ya lo hice son cinco cortes son cinco cortes bueno vamos a abrir acá ok aquí tengo mi campanita entonces hago uno dos tres así listo cinco en la equidad está como cayendo el internet listo entonces ya tengo así vamos a hacer una variación en esta la vamos a andar hacia atrás los pétalos esta vez no voy a aplastar todavía sino que voy a pellizcarla que me quede como en puntica el pétalo entonces aplasto aquí que me quede en puntica otra vez así bien nos van a quedar por ahora sí yo quiero ver la de Natalia a ver cómo va eso Nati está bien lo puedes hacer un poquito más delgadito está gruesito lo puedes hacer un poquito más delgadito pero vamos bien muéstrame Blanca cómo va eso Blanca sí ese me queda un poco más grande sí siempre nos pasa que a veces nos queda un pétalo más grande pero es cuestión de práctica ok y Diana Diana sí esto es pro cómo va Diana ahí voy que lo volví a repetir ah bueno listo por ser africa está como como seca entonces con arcilla por América mejor ah bueno sí un truquito con la arcilla con la porcelana fría es que le puedes echar un poquito de agua y volver a amasar como emulsionarlo un poquito y ya te puede funcionar después listo entonces tenemos los pétalos por ahora sí entonces ahorita sí voy a pasar el palito y voy a hacer hacia un lado y hacia el otro para que nos quede más delgadito y más delicado hacia un lado y hacia el otro las herramientas que estamos manejando ok las herramientas que estamos manejando se llaman estecas o punzones sí algunas veces pues en algunas partes las consigues como estecas yo siempre las conocí como punzones pero puedes buscar como estecas o punzones ok listo aquí está hacia un lado hacia el otro y terminamos los cinco pétalos que nos quede bien delicadito ahora un truquito es que voy a colocar una bolita de otro color la voy a meter aquí en el centro sí en todo el centrico y voy a hacer de nuevo una bolita acá o un chusito y luego me voy hacia un lado de los pétalos cada uno de los pétalos pétalos listo entonces nos queda como si tuviera la semilla o como si fuera bicolor listo ¿cómo van? bueno mi porcelana se me pega un poco así que he ido a buscar un poquito de crema para manejarla mejor sí creo que mejor muy bien Blanca ¿le puedes traer un poquitico más los pétalos para que se te vean más delgadito? ajá muy bien ¿como aquí? ¿como aquí? sí en la parte del centro a ver voy a mostrarles aquí otra vez con esta otra que tengo yo les dije que íbamos a pellizcar la puntica y aplastamos de nuevo pellizco y aplasto así pellizco y aplasto acá entonces preparo cada uno de los pétalos así listo ahora voy a poner el punzón lo pongo siempre desde el huequito y sobre el dedo hago hacia un lado y hacia el otro lo ideal es que el pétalo quede delgadito para que se vea muy delicado y muy parecido a una flor entonces así por cada uno de los pétalos me voy como de la punta hacia atrás en el dedo y abro hacia un lado y abro hacia el otro ¿listo? otra vez aquí me faltó este ¿ven? así nos queda y reformo otra cuadra aquí que nos quede como hundidito profundo listo ¿cómo van ellas? con las demás no sé si ya quedó mejor sí 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 mucho mejor nada más así como decía yo no sé si estoy usando la misma que estaba usando Diana pero sí está medio seca como para esto de pronto es más durita ensaya a ver si de pronto le aplícale un poquito de agua se te ablanda o algo voy a traer agua eso Nati qué bonitas ¿tú la preparaste? más o menos más o menos ¿preparaste la arcilla? la porcelanicron sí la preparé con tu receta me encanta me queda un poquito pegajosa de pronto le falta un poquito de cocinarlo más tal vez por eso está más pegajosita listo bueno entonces cuando vamos a hacer un ramito como esto la idea es dejarla secar todas para poder después enterrar más fácil vamos a hacer estos capullitos que nos sirven mucho para hacer el ramito entonces el capullito es más fácil aún porque lo que hacemos es bolita gotica nos queda así luego con las tijeras no lo vamos a cortar del todo sino como hacer un pellizquito aquí podemos tratar de que nos quede un poquito como en puntica entonces marco acá y luego en cruz y nos queda el capullito que es como cuando apenas está brotando la la florecita ¿sí? y el otro que vamos a hacer es bolita gotica gotica luego hago otro bolita gotica y vamos a pegar uno más arribita que el otro entonces nos van a quedar así también estos botoncitos ¿listo? tenemos estos dos esto es para que nuestro ramito no se vea tan compacto sino que se vea como como con más movimiento cuando vamos a hacer la composición bien voy a volverlo a hacer el primero entonces bolita gotica de palito larguito aquí en la parte de acá vamos a hacer también una media gotica nos queda así y luego con las tijeras las tijeras se me desbaratan siempre son muy buenas pero se desbaratan entonces digamos que pellizcamos no lo vamos a cortar del todo luego volteo y en cruz pellizco para el otro lado ¿se alcanza una vez? listo nos hace falta lluvia bien ahora las otras es bolita gotica tengo los dos así y vamos a juntar uno más arriba que el otro y los pegamos listo ¿cómo van con los de ustedes? cuéntenme blanca a ver ya vamos a mirar blanca eso muy bien muy bien blanca ajá super y los otros se terminan ese nada más es como sí uno más abajo que el otro ajá lo puedes hacer un poquito más chiquiticos que sean como más delicaditos es que creo que con esta arcilla no se puede mucho porque es muy dura de trabajar sí es más como que se seca muy rápido ok no sé si ajá exacto así es super nati muéstranos un minutito la cogimos con la mano de la masa tonta diana como de hecho estaba dándole color a la porcelana ah claro sí muéstranos tengo esto y esta florecita ok sí hermosa ajá buena selección de color sí el rojo muy lindo ajá bien entonces estas cositas no vamos a armar el ramito ahorita porque va a ser muy difícil enterrar esto se deja secar y lo damos para poder enterrar ah vamos a aprender a hacer hojas vamos a aprender a hacer hojitas digamos que si no tenemos el molde el frizador o el que marca la huella de la hoja vamos a aprender a hacerla con el palito entonces bolita gotica sí espere que esta está dámosla bien bolita y gotica hola yuria bueno esperamos que puedas conectarte aunque sea más adelantico te estamos esperando por acá un abrazo bien yuria está desde youtube vamos a aplastar la gotica que nos quede así y luego ya saben que lo hago rápido y luego les explico más paso a paso luego entonces voy a trazar con el punzón no muy duro haciendo una linecita en la mitad luego hacia los lados en diagonal siempre hacia la punta ¿sí? si lo hacen así derecho no se va a ver bien en diagonal hacia la punta y arrastramos un poquito al final para que nos quede como con punticas o pelitos lo más parecido a una hoja del otro lado lo que vamos a hacer es que los vamos a sacar pero no del mismo punto de la otra raya sino un poquito más arriba en la mitad de la otra raya en la mitad en la mitad de la otra raya listo y por último hago como un pellizquito la doblo acá la doblo acá y saco el palito entonces miren como nos queda la hojita bien súper fácil si no tenemos moldes de hojas es la forma más fácil de hacerlas voy a volver a hacerla paso a paso para que ustedes lo puedan hacer otra vez bolita miren que yo todo lo hago solamente con los dos dedos gota aplasto me gustaría saber de la gente que está en youtube viendo este en vivo en estos momentos quien está haciendo el paso a paso conmigo listo está aplastadita lo voy a colocar es más fácil si yo lo coloco sobre el dedo lo pueden colocar sobre la mano inclusive lo pueden hacer sobre la mesa pero la ventaja de ponerlo sobre el dedo es que puedo sostener acá y puedo adaptar para lo que voy a hacer entonces arrastro el punzón suavemente que no nos vaya a partir la hojita y hago la línea de la mitad luego entonces en diagonal hacia arriba miren no se puede hacer hacia abajo no se puede hacer derecho y aquí al final arrastro un poquitico para que me quede como en puntica por eso es que es bueno hacerlo sobre el dedo porque el dedo sirve como como una almohadilla entonces de nuevo hacia arriba hacia arriba y hacia arriba ahí va luego del otro lado ya saben no sale del mismo lugar y pellizcamos hacia adentro de esta forma y luego giramos para sacar el palito la podemos dejar secando dándole una formita como curvita para que se vezca más real listo ahorita miremos a ver cómo van ustedes ya la base son bolitas y después gota para todos sí cuando hacemos estas cosas básicamente hacemos bolita gota y cilindro son las tres formas básicas para hacer cualquier cosa vamos a ver por ejemplo ahorita que la muñequita todo es bolita gotica y cilindro entonces tenemos bolita cierto gota ya tenemos así o bolita y hacemos hacia adelante y hacia atrás y tenemos cilindro son las tres formas básicas para trabajar en todo listo ahora sí muestrenme a ver cómo van por quién empezamos eso no no eso muy bien muy bien yo entiendo acá la masa que está muy dura pero sí entiende la forma y todo súper bien cómo va Diana eso chiquitita eso muy bien la puedes arrastrar al final un poquito para que se te vea como en puntica de pronto la arcilla polimérica no te da tanto esa posibilidad quién sabe habría que ensayar bien la puntica no para que esto se vea no tan parejo sino que se arrastró y salió en puntica estos pedacitos de acá para que se vea que la hoja no es como tan parejita sino que es así en puntica espérate yo lo estoy haciendo y qué pasó con Natalia se nos fue Natalia así oéseme a Diana por eso sí mucho mejor ajá listo vamos a dejar por acá a un ladito todo esto que estamos haciendo para que empecemos a hacer la muñeca listo como les decía estas cositas las dejamos secar cuando estén bien secas podemos armar un ramito no me aguitamos bien entonces viene aquí como lo más avanzadito de hoy y es que vamos a empezar a hacer la muñequita me olvidó ponerle calzones voy a tomar aquí un poquito de jugo nata cómo vas muéstranos eso Nati puedes hacerla un poquito más delgado para que se vea más pulidita pero pues como les digo yo entiendo que es la primera vez para muchas de ustedes para algunas de ustedes es difícil pero voy a tratar un trisito más delgadita y se va a ver más pulida claro que tienes que aplanarla un poquito más esa plana la bien eso muy bien ahí está súper ahora entonces sí marca con el palillo de abajo hacia arriba bueno listo ajá ahora en diagonal eso viste muy bien termina al final de la hoja eso muy bien eso mira cómo queda el pelito eso no lo quites eso está súper bien eso es súper bien que salga si está queda muy bien eso no lo quites ese pelito se ve bien a alguien le pasa el pelito me me ponen nerviosa sí por eso no se los hago eso es como la gracia de la hojita pregunta Juanita para hacerlas más delgadas se vuelve a formar la bolita sí o sea lo que a veces es que haces bolita muéstrame a mí en la cámara porfa eso bolita gotica y simplemente aplasto bien ¿listo? si de casualidad pues la hice hice la bola hice la gotica aplasté veo que está muy gruesa muy gruesa que está muy grande entonces parto la mitad vuelvo y hago la bola vuelvo y hago la gota aplasto entonces ya me va a quedar más delgadita y no tan grande y no tan grande ¿listo? muy bien ya hicimos esta parte vamos a empezar a hacer con la muñequita vamos a hacer la muñequita y empezamos por los pies y luego la vamos a ir haciendo hacia arriba voy a escoger los zapatos de mi muñeca de este color rosado ¿listo? como les digo la voy a hacer más bien grandecita para que ustedes la vean bien la gracia es que quede así de miniatura voy a hacer bola ¿listo? voy a hacer una gota pero que no nos quede tan puntuda sino más bien como un huevo entonces así ¿listo? y luego solamente aplasto un poquito perdón se me me está cayendo así entonces estos van a ser los zapatos de ella voy a hacer dos iguales así nos quedan los dos zapatos vamos a hacer las medias de la muñeca en este caso ella tiene las medias blancas pero se me olvidó traer porcelón y crón blanco entonces voy a hacerse las rosadas entonces voy a hacer bolita y aplasto así con el punzón que es como un cúter como un bisturí vamos a hacer rayitas aquí alrededor nos queda así y la ponemos aquí en esta parte así nos va quedando el zapatico con la media cita les hago el otro bolita aplasto este si no lo aplastamos tanto porque queremos que se vea gruesita así y luego con el punzón vamos a hacer las rayitas es como si fuera una mediecita que está allí arrugada arrugada muy bien es como el bolero ¿no? ¿no se llama así? sí, como el bolerito eso ajá bueno ¿cómo van ustedes? ¿van a la par conmigo? ahí van ahí van muéstramelo de Nati amor eso eso Nati qué tiernita muy lindas Nati ¿con qué estás tiñendo la masa? la masa me quedó mejor sí no, pero ¿con qué la estás tiñendo? ¿con vinilos? ¿o acrílicos? sí, con pintura acrílica ah, ok sí eso hace que te quede un poquito más pegajosa ajá y claro queda eso también untada sí puedes ensayar con los colorantes de repostería puedes ensayar obviamente los óleos es lo mejor o con los pigmentos estos vegetales te puede servir para teñir la masa listo ¿cómo va Diana? aquí están los míos las medias y te pueden ser un tricito más chiquito o los pies un poquito más gruesitos ¿más gruesos o qué? sí, los piecitos pueden ser un poquito más gruesos la idea es que en las medias no superen los zapatos ok, vale listo ¿quién más me queda? blanca esa ahí está en los zapatos muy bien ¿está montada blanca? ok, ok listo, entonces sigamos ya tenemos zapatos ya tenemos zapatos medias vamos a hacer las piernitas entonces cogemos color piel ¿cómo se hace un color piel bonito? ¿sí? no lo hacemos con rosado uno de los errores que cometen muchas personas que trabajan manualidades es que piensan que el color piel es coger rojo y aclararlo mucho y ya el color piel es un naranja el color piel es un naranja es un naranja con mucho blanco pero para que quede más real es un color quebrado entonces a ese naranja se le echa una gota mínima mínima de azul y entonces nos va a quedar más parecido a un color piel normal como el de nosotros entonces ya ensaya uno si uno quiere que se vea un poquito más rosadita o si quiere que se vea un poquito más amarilla entonces ya le echas o más rojo o amarillo bien entonces ¿qué voy a hacer acá? las piernitas entonces voy a hacer bolita como les expliqué ahorita cilindro con los dos dedos alargamos para colocar acá y nos vamos adaptando así nos queda que no quede más grande que las medias vuelvo y hago la otra ya saben cilindro es hacia adelante y hacia atrás con los dos dedos y lo ponemos acá tratamos de aplastar o de presionar mejor para que se adapte un poquito la piernita a la media recuerden que si ustedes necesitan le aplican pegante la mía se pega así entonces tenemos hasta así toca pegar pero listo vamos por ahora así vamos a hacer el cuerpo vamos bien necesitas que vaya más despacio para el cuerpo con el color piel como les decía como les decía al principio de la clase tenemos que hacer la bolita presionando fuerte para que desaparezcan las grietas luego puedo poner mis manos así en diagonal y hago hacia adelante y hacia atrás ven para que nos quede la gotica un huevito listo puede ser que quede más o menos del mismo tamaño de las piernas miren aquí ya vamos viendo el cuerpo pero no queremos que nuestra muñeca quede indecente sin calzones entonces vamos a colocarle calzoncitos esto en el caso de que ustedes lo vayan a hacer de pronto como que quede la muñeca suelta o algo si va a quedar para pegarse encima de algo pues se pueden evitar este paso les voy a hacer bolita el silicón pues no es tan recomendable para pegar esto primero porque se demora demasiado en secar y porque de pronto te va a salir mucho entonces no es tan no es tan bueno de pronto cuando tú tienes las piezas muy ya secas vas a hacer una composición de pronto como estas entonces ahí si tal vez puedes utilizar el silicón pero cuando estás trabajando esto lo mejor es la cola vinílica o sea el pegante escolar o pegante cola de carpintero cola de carpintero que es más espesa entonces se va a secar más rápido y te va a sostener la pieza porque el pegante escolar es muy aguado y a veces uno coloca la pieza y cuando el ratico va viendo está escurrida porque es muy aguado listo tenemos el cilindro vamos a comenzar a aplastar sí qué pregunta allá yo antes veía que utilizaban pedacitos de palillos sí sí ahorita vamos a utilizar un palillito para unir la cabeza como ella aquí va sentadita las piernitas no necesariamente necesitan si la fueras a hacer para así necesitamos palillo para que el peso del cuerpo no me vaya a aplastar la muñeca entonces mire la voy a hacer lo más delgadito posible así mire mire como está delgadito y con el cúter con este vamos a cortar acá arriba y vamos a envolver así no me alcanzó voy a hacer otro poquito más pues voy a aplastar ojalá lo más ancho que puedan un truquito que yo a veces hago con el porcelán y crón es que lo puedo estirar un poquito cuando no me da lo puedo estirar un poquito lo puedo estirar a lo ancho pero muy suave porque de pronto se nos rasga y cortamos y envolvemos acá quiero que el internet y aquí al final voy a adaptarlo tratando de sellar todo esto de cubrir entonces así mi muñeca ya queda con calzoncitos listo miren ahora vamos a hacerle la blusita ¿cómo van ustedes van parado conmigo si van bien muestra me blanca ¿cómo vas? aquí vamos ahí me está mostrando a ver eso blanca ay que ternura trata de que esta parte sea más en punta o sea que el cuerpo se va más en punta porque tenemos que sacarle el cuello si miren se va más en puntica porque se tiene que ver el cuello listo muéstrame Nati eso Nati que ternura muy linda Diana ¿cómo vas? eso también super ajá muy linda listo vamos a hacerle la blusita entonces sacamos también otra tirita la voy a hacer morada otra tirita cilindro bueno bolita cilindro aplasto ahí sí que lo pueden hacer con rodillo pero pues para esas cosas tan chiquiticas no es tan necesario voy a recortar el bordecito para que me quede muy parejo y voy a envolver acá entonces aquí se me ve el cuello así por ahora va así y voy a hacer las manos voy a estoy armando haciendo las cosas por aparte y ahorita vamos a armar para las manitos a ver bolita gota y entonces aquí voy a apretar en esta parte para que se vea como un bombón bien por ahora va así listo aplasto donde dijimos que hicimos el bombón aplasto así entonces me queda como una cucharita y luego con el cúter vamos a hacer una rajita acá diminuta listo y pulo el dedito ahora nos va quedando así y luego acá pulo también y aplasto entonces me queda la manito con con el pulgar bien voy a volver a repetir hacer la otra entonces hacemos bolita gota pero voy apretando voy apretando de forma que me quede como un bombón voy a apretar aquí bien bien y me queda como un bombón luego aplasto aquí y me queda como una cucharita aquí ya le doy por pasar a pasear mi gata por acá listo entonces tenemos así como una cucharita voy a coger y corto aquí bien pequeñito miren el tamaño tan pequeñito del corte y con los dedos con mucho cuidado por eso les digo que aquí vamos a practicar el agarre de pinza a ver como nos fue por el kinder sacamos el dedito y luego aquí pulo o sea aplasto un poquitico para que me quede como alargadita y luego vuelvo y aplasta solamente del dedito del dedito hacia adelante estamos sacando esta parte de los dedos y dejando esta parte de la palma si entonces yo aplasto solamente acá ven que aquí queda el dedo derecho entonces aplasto esta parte y así nos queda la manito pero tenemos que fijarnos por ejemplo aquí tengo dos manos derechas creo dos manos derechas bonito una mano derecha y una mano izquierda entonces lo que voy a hacer a la otra la volteo y acomodo que la manito quede encocadita para este lado y le saco la muñequita acá si nos quedan las manitos una en contra de la otra como les parecen las manos difícil de hacer también pequeño muy 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 muéstrame nati muéstrame eso muy bien nati muy bien nati lo que toca es simplemente pulir un poquitico la parte del dedito eso si y acá en la parte de la palma ajustarla un poquito bien listo ahí vamos muy bien y quién más a ver blanca cómo vas no estoy estoy tratando de cortar lo que son los dedos ok solamente como está en chiringa solamente le vamos a sacar el pulgar nada más porque es muy pequeñita para hacer el resto de mano ahora Diana eso muy bien muy bien listo vamos a ponerlas entonces reservadita por acá vamos a empatar el cuerpo con las piernas aquí estoy echando pegante para poder empatarlas voy a ponerla aquí listo se puede apretar no hay que tener tanto miedo aquí apretarle para que se pegue bien la voy a poner aquí y vamos a hacer la falda para la falda bueno hagamos la faldita verde va a ser bien colorida para la falda voy a hacer un cilindro larguito o sea bolita y empieza a hacer el cilindro que sea larguito porque de esto va a depender que nos quede bien repolluda la falda es más creo que voy a poner un poquito más muy bien y luego voy a empezar a aplastar un poquito aplasten solamente de un lado o sea apretamos aquí abajo y en la medida que yo voy apretando aquí abajo ella se me va convirtiendo como en una curva listo aquí donde está está gruesa la voy a adelgazar más si ustedes quieren lo pueden hacer por el lado liso o por el lado con textura si quieren que la faldita le quede con textura entonces yo lo pongo en mi dedo y yo empiezo a hacer apretando bien en la parte de abajo en la parte de arriba no tanto como si lo pusiera en diagonal y adelante y atrás avanzo un poquito y hago adelante y atrás y así sucesivamente lo voy a ir haciendo por toda la faldita y miren como se va pronunciando la curva si lo hago con este que es de textura entonces la faldita va a quedar como con unos plieguesitos más marcados esta es como la parte más tiernita más graciosa la faldita bien repolludita dice Isabela Vargas hola bienvenida Isabela ¿cómo estás? desde California un saludo para ti allí en California ah bueno los piecitos aquí van los piecitos mira Isabela ¿qué hicimos? hicimos como un huevito aplastado para los pies luego hicimos una bolita que aplastamos para las medias y luego un cilindro para las piernas para el cuerpo hicimos una gota un huevito bien puntudito y luego pues lo forramos para que quedara con calzoncitos y con blusita ahí vamos por ahora y entonces estamos haciendo la falda miren lo que me acaba de pasar aquí no me voy a asustar por eso simplemente cruzo acá pego de nuevo y otra vez le trabajo la textura en estas cosas no nos tenemos que estresar tanto lo ideal es disfrutar listo entonces la tengo así miren como se volvió la curva bien cómo van ustedes chicas más o menos creo que bien muy larga no importa que miren debe quedar larga lo que sí es que si queda muy ancha te va a cubrir de pronto los piecitos entonces mira ponla acá encimita y mira a ver qué tan ancha te va a quedar respecto a tu muñeca listo acá lo tengo entonces así lo que voy a empezar a hacer desde este orden es hacer unos pellizquitos entonces mírenme acá que yo hago este crucecito acá y pellizco eso es hacer un pliegue entonces vamos a ir haciendo unos cuantos pellizquitos cada pues espaciaditos ¿no? teniendo en cuenta como la cintura de nuestra muñeca que si la pellizcamos lo cerramos demasiado pues entonces no nos va a dar el espacio ajá ahí 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 con mucho gusto Isabela dice Azucena Pérez está precioso tu trabajo y bien explicado abrazos desde Nicaragua un abrazo para ti Azucena gracias por conectarte espero que la puedas estar haciendo entonces mire queremos que se nos vea así llena de plieguecitos y voy a colocarla aquí donde termina la blusita si es necesario presiona un poquito con el punzón y la voy a ir adaptando voy a ir colocando acá aquí lo que estoy viendo por ejemplo es que no me alcanzó miren acá no me alcanzó que puedo hacer desbaratarla sacar la faldita volver a hacer sacar la más larga o puedo añadirle un pedacito entonces hago el mismo proceso un cilindro aplasto acá que me quede del mismo ancho así vuelvo hago el proceso y vuelvo y hago los pellizquitos unos poquitos pero la salvedad aquí es que esta peña pestañita la voy a doblar adentro y esta también y la puedo colocar aquí empatando con la falda y entonces se va a ver como si fuera los mismos pliegues que ya habíamos hecho ¿ven? entonces mire se ve repolludita la faldita se ve bien bonita lo ideal es que se vean un poquito las piernitas listo quiero ver a ver cómo van ustedes si está muy complicado ok a ver quién quiere mostrarme Natalia no me gusta eso me lo un poquito más cerca bien Nati lo que pasa es que primero el cuerpito está un poquito repolludito entonces puedes quitar en las partes por ejemplo las manos yo no las he pegado todavía para poder manipularla mejor entonces puedes hacer que quede un poquito más estilizada para que no se vea tan gordita la parte de la falda ¿sí? y la faldita está bien sino que es también porque como la tienes tan repolludita entonces no se ve como tanto la proporción eso simplemente trabajale con las manos que te quede como un poquito más en huevito entonces por ejemplo si tienes la la muñeca así esta es tu muñeca ¿cierto? entonces con los deditos vas a poner y vas a tratar de sacarle un poquito más así que quede un poquito más alargadita que nos quede un poquito más estilizada listo miremos entonces blanca cómo va creo que la arcilla que estoy utilizando no es para estas cosas ajá es más tosca pero te está yendo bien ajá está bien me quedé en las manos las manos no las terminé de hacer pero creo que la falda no está tan difícil ajá creo que a veces la calidad es muy es complicado sí manejarla se hace como polvito ajá porque se va secando sí toca tenerla de pronto con un pañito húmedo envuelta ajá sí y estar tumectando las manos para que ella también no se te seque tan rápido sí sí porque la siento aquí en las manos ajá eso sí ¿quién más nos falta Diana? está quedando eso pero bajarle un poquito la falta para que no quede está mostrando los calzones está bonita bueno listo entonces continuamos aquí con nuestra muñeca necesitamos desecular este empate de la falda que no no nos va a quedar tan pulida vamos a hacerle un cinturón entonces yo le voy a hacer un cinturón azul mi muñeca está quedando demasiado folclórica voy a sacar una tirita súper súper delgada bien bien delgadita cuando nosotros hacemos este tipo de muñecos los detalles es lo que hace que se vea más bonito un trabajo bueno veo que hay siete personas conectadas por youtube que tal si me dan un saludito yo les envío el saludo también me cuentan quienes son que están conectadas por allí bien saqué el cilindrito o la tirita y la vamos a poner aquí justo donde empieza la falda con la blusa un vecino escandaloso que está pitando por ahí listo así va nuestra muñeca una vez ya le pegué el cinturón la tengo así entonces ahorita si puedo ponerle las manos tengo la manito le puedo dar la formita que quiero que tengan y se las pego acá abajito teniendo en cuenta que necesitamos que se vea el cuello así vamos muy bien con las manitos van a la par conmigo o necesito que vaya más despacio si me escucho vamos a hacerle el cuello de la blusa para el cuello de la blusa voy a hacer bolita gota una gota muy alargada muy muy alargada y aplasto nos queda así ahora voy a hacer otra igual bolita gotica queda alargadita y aplasto entonces tengo dos goticas iguales voy a tratar de que me queden iguales listo este va a ser el cuello entonces voy a colocar pegantico aquí alrededor esto nos va a servir de cuello y como de manga a la vez yo no sé si a ustedes les pasa como a mí que cuando yo empiezo a ver que los muñequitos van dando forma me va dando como una ternurita me emociono está muy claro y entonces colocamos el pollito aquí alrededor que pase por encima de las manitos y termine atrás miren así va entonces nos queda el cuello aquí aquí atrás empata ven por qué es importante que quede bien en puntica mire cómo va quedando el cuello aquí se nos ve el cuello voy a sacar un palillito si ustedes no tienen no hay problema como ella está sentada lo pueden poner la cabecita ahí encima y todo pero como yo la estoy manipulando tanto entonces sí es mejor colocarle un palillo un truquito que voy a hacer cuando será la próxima clase Azucena Pérez pues hoy estoy es como ensayando a ver cómo vamos cómo nos va con las clases en vivo si me dejan más comentarios las personas si les gusta la clase en vivo vuelvo y la repito entonces la próxima semana pero entonces dependiendo de los comentarios de las personas los que quieran clase en vivo de porcelanicron así déjenme en los comentarios y entonces me pongo las filas hacerla voy a aplicarle un poquito de crema al palillo para que ingrese fácil en el cuerpo y cuando lo meten no voy a aplastar el cuerpo voy a quitarle un pedacito porque no lo necesito tan largo entonces voy a con la puntica voy a abrir como el huequito y ya puedo meterlo de cabito entonces aquí le estoy dando estructura Susana Beatriz hola buenas tardes recibió la maravilla que están trabajando los materiales es porcelana fría desde Argentina un abrazote para el grupo Arda hola si es porcelana fría la idea es que aprenden las cosas básicas hoy estoy haciendo una clase súper súper básica para personas que de pronto apenas están iniciando se puede hacer con fondant lo puedes hacer con arcilla polimérica lo puedes hacer con cualquier otra masa que estoy manejando obviamente algunas masas son más duras que otras para trabajar por ejemplo nos pasa con Blanca que está trabajando una que se llama DAS creo que es y es más tosca para trabajar si Diana está trabajando con arcilla polimérica y pues yo estoy trabajando con porcelanicrón entonces vamos a ver el resultado de las tres masas Nati está haciendo porcelanicrón pero ella misma hizo su propio porcelanicrón que es muy chévere listo tengo mi muñequita acá ya tengo el cuerpo todo esto vamos a hacer la cara Alondra Ramírez hola desde Pensilvania me encanta tu trabajo gracias un abrazo para ti Alondra gracias por conectarte hoy me gustan estos envíos porque puedo conversar con ustedes me parece muy chévere ok vamos a hacer la cabecita vamos a hacer una bolita hacemos la bolita y comparamos para ver qué tal se va a ver en el cuerpo si la vez que está proporcionada la dejas y no aumentamos un poquito esto es importante que miremos bien lo que voy a hacer acá voy a hacer la bolita listo como quiero que se me vea como una niña le voy a sacar cacheticos entonces con el dedo voy a ir aplastando levemente lo puedes hacer también con el punzón aquí hacia adelante y hacia atrás y con el dedo pulimos ¿qué queremos? que esta zona de acá sea más ancha que esta parte de abajo para que se vea como una niña si lo hacemos muy en la mitad se va a ver como una persona adulta o algo así no se va a ver tan tierno pero para que se vea como una niña queremos que esta zona sea más grande que sea como cabezoncita entonces pulimos y ahí vamos miren es una ternura cuando uno empieza a doble la cara ¿vamos bien chicas? sí ok ¿qué voy a hacer? si ustedes quieren pueden pintar los ojos pero para una miniatura como esta pintar los ojos es bien difícil entonces lo que yo hago es que le voy a hacer los huequitos voy a hacer aquí alto voy a hacer los huequitos y se los hago en los más pegados de los cachetes ¿sí? entonces aquí hundo y abro un poquito luego aquí hundo y abro un poquito ahí van los ojitos listo y ahorita sacamos negro y vamos a hacerle los ojitos vamos a ponerle dos bolitas muy pequeñitas que entren en el hueco que no se vean como saliendo miren si no les da mucha ternura cuando empiezan a darle la forma a la muñeca listo miren entonces para la boca les voy a enseñar un truquito que las niñas siempre se sorprendan cuando lo hago la uña del dedo meñique es perfecta para hacer bocas por eso es mejor tenerla larguita entonces simplemente la hundo y miren que quedó la boquita hecha listo para las que no tienen esta uña larga les voy a enseñar otra forma entonces hacemos bolita volveré a repetir la cara para que la vean bien bolita aplastamos aquí un poquito si quieren lo hacen con el punzón ya saben que quede más ancha esta parte que los cachetes queden así como bien bajitos yo aquí aplasto un poquito a los lados para que la cara se vea como más alargadita entonces digamos que ya hicimos los ojos acá para hacer la boquita si no tienes esta herramienta que tengo yo en mi mano cogemos el punzón enterramos y jalamos un poquito hacia abajo y luego jalamos hacia arriba muy suavecito entonces ella se va a ver como si estuviera sorprendida así es como quedó esta como si estuviera sorprendida si la quieren sorriente entonces pueden hacer entre las punzones que uno compra o estecas que compra hay unos que vienen especiales para hacer bocas y vienen con diferentes formas ya es opción si quieren comprarlas o algo bueno entonces voy a pegarla voy a pegarla acá arribita así listo vamos a ver cómo van ustedes chicas quiero ver cómo van porque de pronto yo voy a la carrera y ustedes por allá pegadas empecemos a ver cómo van cada una de las chicas listo ¿quién me quiere mostrar? me faltan las manos me quedan no, no, no bien lo que pasa con las manitos blanca ya te digo me quedaron parece que está usando guantes está viendo el internet de blanca o el mío ah, no sé a ver sí, bueno ponme en pantalla amor un momentico porfa para mostrarle a blanca eso listo bolita y entonces aquí empiezo digamos a hacer hacia adelante y hacia atrás para que me quede como un bombón de pronto lo que tú hiciste es que hiciste la gota ¿cierto? entonces te aplastaste aquí y por eso se ven así tan ancha lo que uno tiene que hacer es bolita empiezo a hacer como si fuera a hacer una gota pero voy a apretar y apretar hasta que me quede como un bombón ok entonces aquí aplasto ¿ves? entonces aquí ya tengo la forma de la muñeca ajá de la muñeca de de la mano bien entonces aquí hago el corte del dedito me queda así con el dedo o con mis manitos pulo el dedito ahí hay aquí pero ven que esta forma de aquí es rara que aquí está como en diagonal como raro y mis dedos aquí son derechos entonces tengo que darle esa forma entonces aquí aplasto un poquito y luego aplasto aquí como yo les decía del dedo hacia arriba aplasto aquí así entonces mire que al aplastar esta parte me queda esta zonita que es esta almohadilla de aquí de la mano entonces así nos queda más pulidita la mano bien es cuestión de práctica yo sé que las manos es lo más duro de hacer al principio pero así nos queda listo blanca gracias ahorita nos muestras a ver cómo cómo te va miremos la de natalia papi cómo vas muéstranos estoy peleando con la cabeza estoy peleando no me gusta háblanos huequitos háblanos huequitos para los ojos ¿le hago? sí tienes que hacerle huequito y luego se ponen la puntita de negro adentro eso quítaselos y les voy a explicar otra vez la cabecita ponme por favor miren les voy a explicar la cabeza bolita ¿listo? tengo la bolita con el punzón voy a empezar a hacer hacia adelante y hacia atrás miren que queda como si fuera una zanja queda como una zanja entonces voy a pulir con el dedo para que no se vea esa zanja entonces aquí debe quedar gordita no debe quedar tan aplastada tenemos que trabajarle con cuidado para que no se vea tan aplastada ¿listo? recuerden esta zanita de aquí debe quedar como les digo yo esta de aquí acá debe ser más larga que esto aquí esta zona digamos que este es como un tercio de la cabeza entonces ahorita lo más cercano a los cachetes voy a hacer un huequito a este lado voy a hacer otro huequito ¿listo? miren lo más cercano a los cachetes para que se vea como una niña y ahí sí hago las bolitas y las meto allá adentro para que los ojitos se vean mejor que se vea más tiernita ¿listo? ¿vas bien Nati? eso mejor si le haces los huequitos muy bien listo vamos con Diana ¿cómo va Diana? eso le puedes marcar un poquitico más los cachetes Dianis para que se vea más popocha a ella quizás por la luz ¿sí? muéstramelo así de ladito los cachetes mira ajá ok listo ajá le sirvió el truquito de la uña para hacer la boca ajá que tiene el azteca con que se hagan esa es trampa yo uñas no tengo muy cortas ajá bueno listo nos falta un pequeñito detalle en nuestra muñeca y en la nariz les hago una bolita y hago hacia adelante y hacia atrás cosa que me queda como un medio cilindro y le voy a poner la naricita como justo donde empiezan los cachetes como todo el bordecito bien bien arriba de los cachetes no queremos que se nos vea muy narizona ni tampoco demasiado chiquita la nariz así va nuestra muñequita bien vamos a hacerle los crespitos para los crespitos puedes usar duya si tienes y sacar todas las tiritas entonces te vas a ahorrar tiempo pero si no tienes duya vamos a hacer puras tiritas delgaditicas cilindritos así que vamos a ir haciendo varios en el caso de de blanca que se le seca tan fácil entonces tiene que ir haciéndolos y poniéndolos porque si deja las tiritas se le va a secar entonces vamos a sacar puras tiritas así luego acá voy a tomar con una mano y con la otra voy a empezar a hacer espirales y voy a empezar a hacer aquí y a ir enrollando un truquito que también pueden hacer es enrollarlo sobre un palillo y así hacemos los crespitos voy a poner un palillo acá tendríamos que ponerle crema el palillo enrollamos acá así y luego se saca entonces nos queda así listo entonces vamos a hacer muchos y vamos a ir así dejándolos allí y luego vamos a colocarlos en la muñeca uno por uno entonces por ahora voy a empezar a hacer todos los crespitos mientras tanto quien hay por ahí conectado en youtube si tienen alguna otra pregunta como cuántas de cabello se le hacen para este muñequito muy buena pregunta puedes hacer dependiendo de qué tan largo porque por ejemplo de aquí para mi muñeca yo puedo sacar unas dos dos cabellitos ahí entonces unos cinco más o menos empezamos a colocar y luego entonces miramos si nos hace falta a mí me gusta hacerlos así manualito me parece que se ven como más naturales reales con el palillo creo que se ven muy gruesos esto en arcilla polimérica se hace súper chévere bien tengo entonces aquí voy a partir por ejemplo de esta a la mitad y voy a colocarle pegante aquí en la cabecita entonces miren esto voy a empezar a pegarla por ejemplo quiero que aquí atrás me quede larguito el crespito lo pongo allí si quieren lo presionan con la esteca para que no se unten de pegante y vamos a ir colocándole primero la parte de atrás ajustamos y entonces con los demás crespitos que hicimos vamos a ir cortando y lo vamos colocando acá tenemos una ventaja cuando hacemos crespitos es que si por ejemplo me quedo demasiado largo entonces simplemente adapto aquí un poquito el crespito a la forma o al tamaño que necesito entonces ya tengo esta parte de aquí atrás voy a empezar a colocarle a los laditos ¿Lilia? ¿En dónde? Hola Lilia bienvenida por ahí está de incógnita un abrazo Lilia bueno hola hola dale sufrir entonces hace falta que vos también sufras aquí con nosotras sí ¿verdad? no ahorita la verdad es que sí traigo aquí mucha chamba pero pronto pronto se los prometo ok vale aquí estoy aquí estoy listo nos estás haciendo barra por lo menos bueno entonces ya vi que coloqué estos de atrás necesito colocarle más pelito los que son más adelante los puedo hacer un poquito más corticos voy a sacar la tira saco los crespos y luego voy a empezar a recortar que vayan quedando más corticos que los otros un poquitico nada más listo voy sacando varios dije que íbamos a demorarnos una hora llevamos casi para las dos horas hoy sí el almuerzo que espere hoy vamos a terminar ya lo que nos falta es muy poquito de la muñeca voy a cortar aquí los pedacitos que me queden corticos y voy a empezar a colocar entonces voy a colocar aquí alrededor aquí alrededor y luego voy otra vez llenando esta parte se puede como ajustar un poquitico porque no queremos que se nos vea la parte del piel no queremos que de pronto se vaya a ver como medio calvita hay otras formas de hacer cabello también simplemente puedes coger y aplastar una bolita y la envuelves luego le haces una textura son formas más fáciles pero de pronto no va a quedar tan bonita entonces miren que aquí prácticamente ya está la parte de atrás tapadita ahorita quiero preparar aquí como la parte del frente la capol pues aquí lo que yo puedo hacer es estirar un poquito el crespo para poder irlo adaptando que no se vea tan grandotota miren es una hermosura como dice una alumna mía una mini Adri Nadia Ramos ok listo voy a acercarlo más para que lo puedan ver mejor gracias por el comentario Nadia bien estoy haciendo aquí los crespitos miren estoy envolviendo así como les dije lo pueden hacer con el palillo pero a mí me gusta más así voy a separar como te calculo el precio de estas piezas tan detalladas maestra pues mira para uno calcular precios es la cosa más complicada no calcules por la cantidad de material que usas porque el porcelán y crón es muy económico pero si el tiempo que tú manejas entonces lo que tú haces es ponte un valor a la hora de trabajo tuyo y te sientas y haz la muñeca y se me demoré una hora dos horas haciéndola entonces ya puedo decir más o menos cuánto cuesta y a eso le añades el valor de la cantidad de material que gastaste listo esa es una forma de calcularle obviamente hay cosas que varían para todos que farían por ejemplo como donde tú vives a mí me pasa que aquí donde yo vivo la gente no paga tanto por las manualidades entonces a veces toca vender las cosas muy muy económicas porque la gente no va a pagar realmente lo que cuesta entonces de esa vez bien miren 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 que belleza listo ya me quedó mi muñequita crespita y todo vamos a hacer un detallito yo a esta le hice como una balaquita pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer solamente la florecita que es la misma flor que aprendimos al principio de la clase pero super chiringa entonces voy a hacer aquí cinco bolitas muy diminutas a tratar de enfocar acá si cinco bolitas demasiado pequeñitas listo y una bolita en el centro igual de pequeñita está lo mismo que aprendimos al principio entonces se empieza a colocar las bolitas alrededor de la bolita naranja que sería la semilla pero se me están desbaratando para para este sí que tener paciencia porque es muy chiringa está la hermana aquí en la mesita pero ustedes ya saben cómo se hace como es tan chiquitita es muy difícil aplicarle el pegante a sus petalitos tan chiquitos entonces voy a colocar acá la levanto con la herramienta y la coloco aquí en la muñeca voy a hacer un poquito más grande que está muy complicado bueno chicas cómo van ustedes su silencio me abruma salvo la cara lo otro creo que bastante decente ah bueno tan bella Nati ya miramos Nati ya me muestras ey la hiciste mona muéstrame ay muy linda muéstramela bien bien a ver ay qué ternurita muy linda Nati muy muy linda muy cómo van los demás tuve que volver a empezar la cabeza porque estaba muy grande a ok si eso suele pasar que le tocó uno ir desbaratando ¿qué me decían más? así Lilia te vemos bien miren así que nuestra muñequita va con el osito pero pues como yo la clase va tan larga entonces pues vamos a obviar la parte del osito quedaría como para una próxima clase en vivo entonces no sé qué preguntas tienen cómo les parece la muñequita a ver cómo vas Diana muéstrame a mí le hice el cabello azul ajá le hiciste licito ajá esa es otra forma de hacerlo muy bien super porque yo con las manos yo no puedo hacer mucho este movimiento ok sí claro lo que puedes hacer por ejemplo si vas a hacer los crespos los puedes hacer con los palillos como expliqué lo puedes hacer envolviendo en el palillo sí o con la duya la duya te puede sacar cordoncitos que tú entorchas y entonces te va a quedar así medio sí yo lo hice pero el estar haciendo ese movimiento este ah ok ese es el que te te molesta sí listo blanca no he hecho el pelo no le mires la cara no va muy bien va muy bien ¿de usted le vas a dar color? sí cuando esté seca me imagino que la pinta sí chicas me encantaría que de pronto si pueden me manden la foto de de sus muñequitas cómo quedarían para que las compartamos en facebook o en instagram el resultado de cómo quedó la clase de las flores de las flores y de las muñecas bueno isabel vargas manda aplausos jeje vale hacer con la cámara cambiarle un poco la cara dice Susana Pérez están bellas ansiosa de ver otra clase ¿qué nos dicen a ti? truco de belleza para la cara ah ya 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 una selfie con el súper retoque no pero está lindísima me parece súper tierna no me encanta me encanta ver el resultado de cada una de cómo van quedando es muy especial haber compartido este tiempo con ustedes chicas gracias por haber respondido pues a este llamado espero que se pueda repetir que de pronto ustedes también hagan las clases en vivo y yo poder estar allí de alumna yo sé que Diana también es una prueba en arcilla polimérica entonces nos podría dar una clase a ver qué qué hacemos nosotros yo lo haría en porcelánico bueno mis chicas espero que me muestren la última vez y cerramos ya la transmisión terminamos nuestra clase nos demoramos dos horas uff he tratado de poner poquito pelo ok muchísimas gracias bueno chicas ¿cómo se sintieron? a mí me gustó mucho nada más que creo que me equivoqué de arcilla sí, sí, sí así va quedando la mía le falta todavía el cabello de atrás hermosa hermosa parece así como una muñeca Amanda por aquí atrás pero ahí voy se le cayó el zapato no le mire en la cara le acomodé las manos y ya cuando después que volviste a explicar ya me quedó mejor ¿se fue Adriana? oh de verdad ya no está no, ahí está es que no la escucho ya no te escucho Adriana yo lo siento chicas pero yo no escucho no sé si me escucháis ah, que me habían muteado me habían muteado a mí ese asistente mío bueno no que Lilia que qué opina pero Lilia tiene el micrófono cerrado hola, hola hola, hola viendo sus obras de arte perdón la verdad sí estoy bastante ocupada pero qué bueno me da mucho gusto verlas y sí ya pronto les prometo que voy a comprar todo porque está bien bonito todo muy bonito la verdad muy bonito yo soy medio mala para las cosas chiquitas pero voy a aprender te los prometo sí igual se puede hacer más grandecita si nos tuesta trabajo de las cosas chiquitas se puede hacer más grande sí sí también pensando en para qué la usamos ¿no? para qué la vamos a colocar sí, claro bueno Natalia pero voy a decir algo ahorita creo ¿qué tal te pareció la clase Nati? espera ahora que activo el audio me encantó me encantó la verdad que no pensé que me iba a quedar tan bonita me encantó me gustó qué bueno me alegra mucho te quedó preciosa pero para mí vaya todo un logro pensé que me iba a quedar mucho peor la cosa me no sé me encantó como lo explicaste genial creo que se puede que hay que animarse nada más sí, claro para todos arrancar arrancar en la práctica vamos mejorando vamos aprendiendo más cosas una belleza esa mona risitos de oro hermosa hermosa bueno chicas muéstrame el nuevo comentario de Alondra Alondra Ramírez nos dice están bonitas wash hands wash hands supongo que es lávate las manos lávate las manos bueno chicas gracias nuevamente por haber estado aquí les mando picos abrazos gracias por estar por haber hecho esos trabajos tan hermosos a la gente que está conectada en youtube gracias por haberse conectado también y por favor si quieren que vuelva a repetir estas clases déjenme en los comentarios y entonces cuadraré dice Janet Cardona hola hola está quedando muy hermosa necesito hacer una imagen de un hombre en porcelana fría pero no sé cómo bendiciones desde Ecuador y le cuento que tengo el muñequito también pero no lo mostré yo hice la muñequita y el muñequito usted lo tendrá en cuenta de pronto para una próxima clase en vivo si quieres también escríbeme por mis redes sociales me encuentran como arroba taller lash en facebook o en instagram se pueden poner en contacto conmigo por si tienen alguna otra duda así que chicas no siendo más un abrazo chao chao nos vemos en otra ocasión chao chao ¡Gracias!